Las posadas y la fiesta son en estos momentos una luz de alegría en las familias de México y más ahora en las personas migrantes. En esta ocasión, el albergue para migrantes Don Chong ha realizado una posada para las personas que viven dentro, donde niños, niñas y adultos migrantes disfrutaron con pastel, dulces, piñeta y juegos un momento de alegría en compañía de sus madres y pequeños amigos. Son niños pequeñitos que vienen, algunos huyendo de su país, llegan a esta frontera y llegan lastimados, todos vienen sufriendo y sería muy importante estarles festejando los días navideños, los días posadas, para que ellos sigan creyendo, es ilusión, pues darse cuenta que hay un ser que los ayuda. Don Chong recalga que no porque nos encontremos en tiempos difíciles se pueden opacar estas situaciones y festividades, sino al contrario, hay que inculcar esa tierna costumbre o tradición que es la Navidad y la alegría que trae consigo. En esta ocasión, durante la posada, se respetaron las medidas de seguridad que se realizó con las personas que viven dentro. Ahora por esto de la pandemia, pues son gente que ya está aquí y no hay ningún riesgo de contacto, además andan muy bien protegidos por parte de la Secretaría de Salud, estamos muy agradecidos, porque nos llegan mucho lo que son prevenir eso del COVID y es por eso que hay plena y segura confianza de que lo vamos a seguir haciendo, aunque sea aquí adentro del albergue. La joven madre de familia, María Proveniente de Guerrero, comenta que está muy contenta y es bonito como se festeja la Navidad en el albergue y la felicidad que lleva a los niños. Me siento muy bien porque aquí me tratan muy bien y es muy bonito estar aquí porque el Señor de que nos regala cosas y en cada fiesta comemos algo. Giselle Ceja, Meganoticias. Giselle Ceja, Meganoticias. ¡Giselle Ceja, Meganoticias! Gracias por ver el video.